Hola amigos esta vez un nuevo versus, esta vez boca de fuego versus segredo quetzal Recuerden que todos los links de los videos utilizados están en la descripción La idea original de los versus se la respeto para Aquaparrot King Sin más comenzamos El primer punto es el precio Un cíclido boca de fuego comúnmente llega a estar entre 25 a 150 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de un dólar a 7.5 dólares americanos Mientras por su parte un cíclido quetzal llegamos a encontrarlo de entre 200 a 1000 pesos mexicanos Lo que es un aproximado de 10 dólares a 50 dólares americanos Así que claramente este punto se lo lleva el cíclido boca de fuego El segundo punto es el tiempo de vida Un cíclido boca de fuego puede vivir de 5 a 12 años Pero por su parte un cíclido quetzal se reporta en casos de 10 hasta 20 años Así que este punto se lo lleva el cíclido quetzal El tercer punto son las dificultades Estos peces son resistentes a niveles de pH Pero no es el mismo espacio y litraje Además que el cíclido quetzal llega a ser un poco más agresivo Y el boca de fuego puede convivir con más especies Por eso es que este punto se lo lleva el cíclido boca de fuego El siguiente punto es la impresión general En este cuarto punto es bastante difícil Ya que estos peces se caracterizan precisamente por resaltar El boca de fuego cuando se enoja y quiere defender su territorio Abre sus agallas y se hace ver fantástico Pareciera como si tuvieras fuego en tu acuario Pero el cíclido quetzal no precisamente es tan caro Y no precisamente tiene esa fama por nada Sino que el solo se lo ha ganado con ese increíble color que tiene Esas escamas que resaltan y que brillan Y esos colores de ojos azules o en algunos casos verdes o amarillos Que realmente son impresionantes Es un bastante y un muy difícil puntaje Pero creo que es todavía más exótico el cíclido quetzal al boca de fuego Así que este punto se lo daré al cíclido quetzal El quinto punto es la pelea a muerte Con los puntos igualados quien se llevará a este puntaje Como se mencionó anteriormente el cíclido quetzal es más agresivo al boca de fuego Incluso siendo más o menos para un tamaño aproximado de 15 centímetros Contra un boca de fuego de 15 centímetros para que fuera una pelea más pareja Aún así tiene las de ganar el cíclido quetzal Ya que tiene más musculatura Y es muchísimo más agresivo Yo me atrevería a decir que un cíclido Oscar es muchísimo más agresivo un cíclido quetzal a un Oscar Así que el boca de fuego lamentablemente perdería fácilmente contra el cíclido quetzal Y con este puntaje se lleva el versus de esta semana el cíclido quetzal Bueno, espero que el video haya sido de tu agrado Si es así me puedes apoyar con un like y suscribiéndote al canal Se despide Acuarios Go Recuerda que contamos con un grupo en Facebook El link al enlace al grupo se encuentra en la descripción Ahora, sin más, adiós ¡Suscríbete al canal!